En el partido defensivo, los equipos de Marcelino son muy reconocibles, 4-4-2, muy bien trabajado, les gusta a veces y no les incomoda no tener la pelota tan bien, en un repliegue medio, bastante agresivo, y en definitiva es un partido que no va a ser fácil, pero que nosotros debemos de ganar, por la situación en que estamos, necesitamos la victoria. ¿Te sorprende el rendimiento que ha dado este valiente? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!